Bueno, vamos a un problema propuesto que deben tratar de resolver. El problema dice, mediante dos controles de tipo JTEXFIEL, permitir el ingreso de dos números. Crear un menú, o sea, un menú barra, que contenga una opción que redimensione el JFrame con los valores ingresados por teclado. Finalmente, disponer otra opción que permita finalizar el programa. Para ello, para finalizar el programa, tengan en cuenta que usamos la clase System, llamando el método Exit y devolviendo un entero. Bueno, cero si ha finalizado sin problemas. Bueno, acá deben de tener el vídeo y tratar de resolverlo. En el caso de que no salga o quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a crear el proyecto 132. En el proyecto 132 crearemos nuestra clase Formulario. Para que sea una ventana, deberemos extender de la clase JFrame. Importamos la clase JFrame y pasamos ya a escribir el método Mine. Creamos un objeto de la clase Formulario en la Mine. Lo ubicamos, vamos a hacer columna 0, fila 0, ancho de 300 píxeles y el alto de 200 píxeles. Lo hacemos visible y finalmente llamamos al setDeforCloseOperation y le pasamos la constante ExitOnClose para que se pueda cerrar la aplicación completamente cuando se presione la cruz de la ventana. De atributos vamos a tener que definir, como siempre, un JMenuBar como mínimo. Vamos a definir un objeto de la clase JMenu. JMenu, lo vamos a llamar Menu1 y dos objetos de la clase JMenuItem. Como tenemos que agarrar datos por teclado en los editores de texto, vamos a definir dos objetos de la clase JEdicFiat. JTecFiat. Donde vamos a agarrar los números para redimensionar el tamaño de nuestro formulario. Tenemos que importar estas cuatro clases. Usamos, en vez de escribir manualmente, usamos la característica que nos da el Eclipse para que la genere en forma automática a esa escritura del import. En el constructor, procedemos a desactivar el layout que le he dado. Y empezamos a crear MenuBar. Mediante el método C.JMenuBar, le pasamos al JFrame para que se enlace y aparezca el MenuBar en la barra. Vamos a crear el Menu1. Y vamos a hacer que muestre como etiqueta opciones. Seguidamente, vamos a añadir al MenuBar el menú. Creamos el MenuItem1. Que diga Redimensionar Ventana. Añadimos al Menu1 el MenuItem1. Creamos el MenuItem2. Dijimos que vamos a poner una opción para salir del programa, o sea, finalizar el programa. Vamos a decir Salir. Y añadimos al Menu1 el MenuItem2. Ya tenemos el Menu de Opciones. Vamos a pasar a crear los TextField. Tf1 NewJTextField. Tf1 SetBounds. Y lo vamos a ubicar columna 10 fila 10. De 100 píxeles de ancho por 30 de alto. Añadimos al CotaFrame el F1. De la forma similar, Milar, creamos el TextField. Al TextField2 lo ubicamos con SetBound. Y lo vamos a poner en la misma columna, pero en la fila 50 niveles píxeles. Del mismo ancho de 100 píxeles por 30. Sumamos el TextField2 al formulario. En este momento ya tendríamos que tener la interfaz visual para la entrada de los dos datos y el Menu con los dos MenuItem. Por supuesto que no hemos hecho la captura de eventos. Pasemos a hacer la captura de eventos de los JMenuItem. Tenemos que implementar la interfaz ActionListener. Esta interfaz tenemos que importarla e implementarla. Usamos el mismo Eclipse para generar automáticamente el ActionPerform. No debemos olvidarnos de cada MenuItem llamar al AddActionListener y pasarle la referencia del objeto de esta clase que va a capturar el evento del clip. AddActionListener. Dice. Acá vamos a identificar mediante If, mediante este objeto E, llamando GetSource, cual MenuItem fue seleccionado. Si fue el MenuItem1, haremos algo. Si fue el MenuItem2, haremos otra cosa. Y lo que nos dice es que tenemos que cambiar el tamaño con SetSize. Tenemos que pasarle dos enteros. Y estos dos enteros, ¿de dónde van a salir? Vamos a sacar lo que tienen los TextField. Pero tenemos que convertirlo en enteros. Integer.parseInt. Lo que tiene el EditTec1. Llamo al método GetText. Y lo mismo hacemos. Integer.parseInt. Que convertimos. El TF2, el TextField. GetText. Y ahí tenemos la forma más resumida, llamando el CTEC, sacando lo que tiene el TF1, el TextField. Y previamente convirtiéndolo en entero, con el método ParseInt de la clase Integer. Eso se puede hacer en más pasos, pero eso es lo más común después que se haga. Y, por último, tenemos que finalizar la aplicación. La clase System tiene un método estático llamado Exits. El status de salida al cero indica que finalizó correctamente el programa. Y ya tenemos implementada nuestra aplicación. Supongamos, ponemos de 1000 píxeles por 500 píxeles que queremos. Y lanzamos la opción Redimension a Ventana. Y la otra opción disponible que tiene nuestra aplicación es de Finalizar. Ahí vemos que finaliza completamente nuestra aplicación, llamando al método Exits. Y acá tenemos finalizado nuestro programa. Gracias.